Sí, tenemos un partido complicado y muy exigente en un escenario muy bueno y vamos con la ilusión de sacar otra vez tres puntos que sigan acercándonos a los objetivos y poder optar a mejores cosas, pero bueno, es un partido que nos va a costar, que va a ser muy difícil delante vamos a tener un rival muy duro. Sí, ahora cada punto es oro y más decidiéndose todo como se está decidiendo, por la parte de arriba, lo que está muy arriba también está por decidir, que parece que evidentemente el Elche lo tiene muy de cara, luego los puestos de playoff, las posiciones también son muy importantes, luego hay una lucha muy grande desde la mitad de tabla o casi de la parte baja hasta esa quinta, cuarta posición, quiero decir, está todo muy abierto y al final es bueno, bonito y al final cada punto es vital. No, no, para nada, nosotros tenemos que tener mentalidad ganadora, somos un equipo que debemos exigirnos por las condiciones y estructura de nuestro club, tenemos que exigirnos el máximo, que para eso estamos aquí y ahora mismo estamos con opciones de todo, por lo tanto de todo hablo a nivel de segunda plaza, por supuesto. Es difícil, por supuesto que es muy difícil, pero nosotros tenemos que ir con esta mentalidad que tenemos nosotros de ir partido a partido e intentar ir consiguiendo los objetivos con con ese proceso natural que llevará primero el poder arseguro en playoff y si eso está hecho, pues ir a por la mejor posición posible. Pues yo diría con responsabilidad y con mucha madurez, estoy viendo en el equipo una madurez que después de haber pasado una racha un poco mala en cuanto a cierta portería, que no en cuanto a juego y a resultados, pero de madurez, de querer y de hambre diría yo un poco esos adjetivos que nos marcarían esta esta semana que creo que nos van a venir bien.